Bueno, amigos de Ayúdenme, es un privilegio poder saludarlos una vez más. Hoy estoy encantado de poder entrevistar a un amigo ya algún tiempo con interacción a través de las redes digitales, pero no teníamos la chance de conocernos en persona o de saludarnos directamente más que a través de redes sociales. Así que hoy le quiero dar la bienvenida a Ariel Ramírez al podcast de Ayúdenme. Bendiciones, Julio. Un abrazo a toda la gente que nos escucha en el podcast. Por fin se nos dio. Por Skype te puedo ver. Te me hiciste muy difícil la otra vez que estabas acá en Guatemala. Sí, mucho corredero porque era solamente como tres días. ¿Qué tres días? Era un día para otro, un día para otro. Ariel, estamos en una situación complicada en el mundo con el tema del coronavirus. El mundo está paralizado. Sí, absolutamente. Incluye la iglesia. Sí, sí. ¿Tú crees? Yo he escuchado la música de Ariel Ramírez y podríamos decir que es bastante desafiante en sus letras. Ah, muchachos. Su música, por ejemplo, tu música, tus ritmos a mí me gustan porque eres muy creativo, mezclas ritmos y haces música muy rica, muy rica musicalmente y letras desafiantes. Pero ¿cómo percibe Ariel Ramírez este parón que hay en el mundo? Y el reto que tenemos como iglesia? Pensando desde tu perfil de letras, ¿cómo ves este desafío en cuanto a compartir la verdad? Yo creo que toda crisis levanta hombres y mujeres grandes porque los hombres y mujeres grandes se producen resolviendo el problema. De hecho, si nos vamos a la teología, Jesucristo fue un gran resolvedor. Si existe la palabra de problema, teníamos un problema con la ley y él lo vino a resolver con la gracia. Y de hecho el anticristo va a tratar de hacer lo mismo. Va a venir una gran crisis mundial, una catástrofe cuando nosotros seamos tomados y él va a venir a resolver el problema y todo el mundo lo va a aplaudir y lo va a aceptar. Entonces yo creo que la parte buena de esta crisis es que nos enseña cómo va a ser la iglesia del futuro. Una iglesia como esto que tenemos ahora, una iglesia donde probablemente no podamos abrir nuestros templos, donde no podamos reunirnos. Y no te estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de que de aquí algunas décadas la persecución por nosotros poder mantenernos firmes en lo que creemos será tan grande que aún nuestras reuniones se van a ver amenazadas en muchos países del mundo y para no decir en todo el mundo. Entonces yo creo que es una dosis para una iglesia que en por lo general estaba muy débil, muy endeble. Hoy en día, Julio, muy cómoda, ¿no? Muy cómoda, sí, muy, muy, muy esperando que los que las personas vengan a nuestros templos en vez de nosotros entrar en la sociedad. Ahora se nos ha dado la obligación de meternos en la sociedad. Tenemos que meternos en las redes. El pastor que no hacía transmisiones live, ahora tiene que hacerla. El que criticaba al que se quedaban en la casa porque iba a ver el servicio online, era parte de la iglesia online, pues ahora le tocó hacerlo. Nos ha tocado conectarnos con Dios de una manera más drástica, si se puede decir. Yo creo que eso para mí es bueno. Para mí, porque esto es un ensayo, sabe que vamos a vamos a con Dios delante a sobrepasar el virus y todo lo que venga. Este no es el tiempo final. Yo no creo que todavía el mundo está preparado para la venida del Señor. La Biblia nos es clara el que nos dice que todas estas cosas sucederán, pero aún todavía no será el fin. Y él nos dice exactamente cuándo será el fin. O sea que vamos a pasar el virus, pero aprendamos de este ensayo. Aprendamos de que nosotros tanto mira qué bueno que tenemos esta plataforma. Tú estás en Guatemala. Yo estoy a miles de millas de ti y le estamos compartiendo mensajes que luego miles de personas van a escuchar. Esto es la iglesia. Esto es el evangelismo del futuro. Yo entiendo que no del futuro, del presente y el futuro. Y para mí, a mí en esa en esa parte, en esa perspectiva que estoy tratando de verlo para poder para poder aguantar la cuarentena. Sí, la parte esa complicada. Ahora, como músico, ya hay alguna idea por tu cabeza en cuanto a algo para darle a la gente, no como entretenimiento, sino como un mensaje de parte de Dios en medio de esta crisis. Ya hay algo en la cabeza de Arielito. Claro, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Esta situación me ha enseñado cómo verdaderamente está nuestro corazón, como como antes en la antigüedad, Julio, estaba hablando de eso con mi esposa, con Ana, que antes en los tiempos de Jesús, las personas que mendigaban y que pedían, que tenían necesidad, se ponían en la puerta del templo. ¿Por qué? Porque tiene lógica. Claro. Se supone que aquí viene gente buena, aquí va gente con corazón, gente que se desprende. Pues no sé, déjame ponerme en la puerta de ese lugar. Pero hoy en día, las puertas de nuestros templos están cerradas y la gente ni siquiera que sabe que nosotros somos ese vecino cristiano, no se atreven a tocarnos la puerta y decir, hey, Ariel, tienes algo ahí que se me acabó el pan, se me acabó el detergente, se me acabó, que me puede llevar al supermercado que no tengo gasolina. Entonces no, no, no somos lo que Jesús nos enseñó a ser. No al 100%. Somos tremendos haciendo música, haciendo eventos, haciendo iglesia. Pero siendo Jesús nos estamos quedando muy cortos, muy cortos. Y eso me ha chocado a mí también como persona, como cantante. Me siento en cierta forma como en una vergüenza ajena. De cómo pueden otros otros personas que son filántropos o que porque tienen mucho venir ahora a ayudar cuando nosotros se nos ha enseñado como cultura, como como manera de pensar del reino, de que tenemos que pensar en los demás. Yo me imagino el montón de cristianos llenando la casa de papel, de papel higiénico, que no sé, que no sepa qué es lo que tiene que ver con el virus. No tiene, no tiene nada que ver. Parece que eso se hace mascarilla con el papel higiénico o algo así. Pero mira, yo estoy, todavía yo creo que estoy en estado de shock. Por eso tú me ves que hablo mucho. Pero, pero sí, he aprendido y estoy cargado de cosas que de hecho ya tengo como tres o cuatro canciones nuevas nada más desde lo que va de cuarentena que voy escribiendo. Muy bien, excelente. Ariel, hablas en tus canciones mucho acerca de la hipocresía, de los fariseos, de las personas que se enfocan en lo material solamente, en la riqueza. Sí. ¿Qué te ha llevado a hacer esa línea de música? Creo que Dios me llamó para eso, Julio, porque mi experiencia personal está súper marcada por la religión. Yo soy hijo de pastor. Crecí en, como se dice, detrás del púlpito. Veo lo que veo lo que un pastor sufre. Veo lo que tiene que sacrificar. Y también veo la actitud de la gente desde pequeño. Y como dicen algo con la boca y con los hechos se contradicen. Entonces, la religión, cuando yo, cuando yo decidí, para hacerte la historia larga, corta, como dicen los dominicanos, cuando yo decidí hacer música cristiana, porque estudié música desde pequeño. Mi papá parece que decidió que no quería, no iba a pagar una banda y nos puso a nosotros, a mí, a mis tres hermanos, a estudiar música. Era voluntariamente. No sé si tú me ves por la cámara. Era voluntario, pero... Anyways, yo cuando decidí hacer música para Dios, descubrí el hip hop. Descubrí la música urbana. De una forma sobrenatural que te la voy a contar en un libro después. Pero mira, cuando yo me paré la primera vez a cantar, más de la mitad de la iglesia se salió del servicio. Porque eso era música del diablo, que eso, que aquello. Eso me hirió tanto. Yo era un muchacho inmaduro, unos 14, 15 años. No te voy a decir la fecha porque no había los cálculos ahí. Entonces, eso me llevó a descarrilarme, me llevó a salirme del evangelio. Estuve haciendo música circular por muchos años. Entrando en un ambiente que, bueno, ya tú sabes cómo es eso. De droga, de violencia, de sexo, de todo lo que pueda llamarse pecado. Y eso... Yo cuando regresé al Señor, luego de unos cuantos sucesos que me pasaron, yo me prometí a mí mismo. Yo hice una promesa yo mismo y dije, yo nunca más permitiré que la religión afecte la relación que yo tengo con Dios y mucho menos mi salvación. Y voy a hacer música para impedir que mis hijos, que las generaciones futuras, que mis amigos, en ese tiempo estaban en el mundo la mayoría, tengan que dejar el estilo de música que ellos entienden solamente porque a alguien no le parece correcto. Por eso siempre vas a escuchar en mi música, no en todas las canciones, pero siempre vas a escuchar en mi música un poquito de ese ataque a la religión, a la hipocresía, a que nosotros verdaderamente valoremos lo que somos en el interior, en el interior. No, no es verdad, no es verdad, Julio, que si a mí me hablan mal de ti, me dicen, me dicen nada, Julio, el de ahí de Guatemala. Ah, no, ese yo no puedo creerle a ese que me está hablando hasta que yo no te conozco a ti. Y encima de que te conozca a ti, que de repente yo tengo que esperar hasta que tú me trates igual como él dice que tú lo trataste a él. Son nosotros los creyentes somos muy como dijo Jesús, que dijo mira cómo están, como ovejas sin pastor, porque se conmovió porque somos llevados de un lado a otro, así como todo lo que nos dicen no lo creemos. Yo me imagino lo que dicen de mí personas que todavía no me conocen, no saben quién soy. Entonces eso eso tenemos que quitarlo nosotros como creyentes, ser personas lentos para hablar y pronto para escuchar a la gente, para entender a los demás. A mí no me entendieron y eso me costó muchos años de sufrimiento. ¿A qué edad descubriste que el talento que tenías no era un talento para enriquecerte necesariamente, sino que era un talento en beneficio del reino? ¿Cuándo descubriste que era eso lo que tenías? Eso me costó, me costó tiempo. Como te dije, estaba en la música secular. A eso de los 19 años, yo entendí que quizás, y digo quizás porque todavía estoy haciendo música, todavía me siento como nuevo, que quizás mi trayecto musical no va a ser para escalar niveles donde todo artista quiere llegar, pero sí para crear el camino para otros que sí puedan lograrlo. Y me siento bien cuando muchos de la nueva, como le llaman la nueva escuela, me honran, me respetan, me saludan y sobre todo me agradecen porque no solo yo, sino muchos otros colegas, por lo menos hablando de la República Dominicana, hace unos años nos, como dicen, nos enfrentamos o nos guamiamos, como dicen R.D., toda esa religiosidad que había, fuimos los primeros en salir golpeados, pero ahora ellos tienen un camino libre para hacer música como quieren hacerla con libertad y sobre todo crecer en esa área. O sea que creo que sí, fue como a los 19 años que yo choqué con esa pared y me entendí que no estoy haciendo esto para Ariel Ramírez, estoy haciendo esto para dejar un legado. Bueno, con esta pregunta que te hago, no quiero decir que en algún momento Dios no te pueda dar cosas materiales, ¿verdad? En algún momento Dios puede dar más de lo que uno espera. Sí, claro, sí. A los chavos, a los chicos, a los jóvenes que hoy están con un talento. Hablemos de música, hablemos de arte, de ciencia o cualquier campo de un talento y que están pensando en el talento para sí mismos. Y no han descubierto que es un talento que está allí y que deben poner a los pies o en beneficio del reino. Mira, es que la Biblia es tan rica, Julio. Yo soy amante de la Biblia desde pequeñito. Me gusta no solo leerla, sino escudriñarla. Y la Biblia es tan clara y tan sencilla que si la usáramos en toda la cosa de la vida, fuéramos exitosos. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Ese principio me enseña a mí que si yo quiero recibir, me enfoque en dar. La pregunta es, no es que yo estoy buscando, sino que estoy dando. Porque si yo doy, si yo doy, lo que yo espero recibir va a venir a mí automáticamente. Es decir, como hablábamos al principio del coronavirus y de la crisis, quienes en este momento de crisis se enfoquen, en vez de aguantar cosas y recibir cosas, en cómo pueden dar a otros, cómo pueden ministrar a otros, cómo pueden orar por otros, ayudar a otros, resolverle una crisis, un problema a otro. Mira, esa persona va a empezar a estar sembrando una semilla que muy pronto le va a convertir en líder. Nosotros mismos, en nuestros países latinoamericanos, por quienes votamos. Nosotros votamos en las elecciones por lo que por varios años nos han dado, ya sea que nos hayan dado representación, lucha por nuestros derechos, lo que sea. Nadie vota por una persona que apenas llegó ayer y nadie sabe quién es él. Tú vota porque tú sientes que ha sembrado en ti, ha sembrado en la nación. Por lo tanto, no es malo yo tener un talento y decir, quiero enriquecerme y utilizar ese talento. Ahora, la manera debe ser, la manera correcta, sea tú cristiano, no sea cristiano, sea lo que sea, la manera del reino de los cielos para usar un talento es en beneficio de los demás. Un gerente llega a gerente porque puede tomar las decisiones correctas que beneficien al conglomerado, que beneficien a la compañía completa. Es decir, que al final lo que nos mata la economía es la avaricia, el egoísmo en pensar solamente en mí. Si nosotros, como por ejemplo, yo soy padre de familia, yo tengo que pensar no solo en mi carrera musical, que tengo que invertir finanzas en mi carrera musical, tengo que invertir también en el cuidado de mi familia, en el cuidado de mi esposa y las metas que ella tiene como individuo, en el cuidado de mis hijos y las metas que ellos tienen como individuo. Y entonces, eso que yo vaya a dar en ellos, en tarde o temprano, va a generar un retorno para mí. ¿Entiendes? O sea que, parece complicado, pero es sencillo. Si usted tiene un talento, sea de la música, del arte, de la predicación, oígame, hermano, antes de enfocarse en los views, en los likes, en los seguidores, tú tienes que tener algo. ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes generan seguidores? Aquellas personas que están dando un contenido que edifica, están dando un contenido que hace que la vida de los demás mejore, o en su caso de los seculares, empeore. Pero, anyways, están dando un contenido que la gente está apreciando como una siembra. Yo entiendo que, es como te decía ahorita, hay mucha religiosidad con eso del dinero, con eso de la finanza, muchas cosas de, con eso de lucrarse. No está mal. Por eso hay tantos pastores también latinoamericanos pasando hambre. Yo te lo digo, hay muchos, muchos pastores amigos, donde ninguno puede tener un salario, que viven, ah, yo vivo por la fe y nadie se aparece para pagarle la renta ni comprar la medicina. Pero yo entiendo que somos una generación diferente y tenemos que siempre tener, como dicen, la espada en la boca y defender lo que es real y lo que es mentira. Si tú tienes un talento, ponlo en la tierra correcta. No lo eches en tierra de piedra ni de espina, échala en tierra fértil. Y la tierra fértil es donde Dios te diga que lo ponga y de la manera que Él te diga que lo ponga. Excelente. Hablemos de vivencias, Ariel, vivencias con tus canciones. Por ejemplo, la canción Mucho por Amar, me surge la inquietud. ¿Esa canción de dónde surge o por qué esa temática? Sí, Mucho por Amar es una canción dedicada a mi abuelo materno. Se llamaba Ulises, este es mi segundo nombre. Te di ahí un secretico. Viste, él, como te decía, mi padre pastor y además de pastor tenía un empleo regular como economista y abogado. Mi papá tiene como cuatro profesiones y eso le daba poco tiempo para estar con nosotros. Sin embargo, mi abuelo era quien nos recogía en la escuela y nos pasábamos el día en su casa. Entonces mi abuelo fue para mí una conexión bien espiritual porque él era músico también. Entonces él era compositor de trío, de los que tocan la guitarra, los tres. Y entonces él murió de cáncer cuando yo tenía nueve años y fue la primera vez que yo escuché la palabra cáncer. Le pregunté a mi mamá qué le pasó. Me dijo no, él murió de cáncer. Y entonces desde ese momento yo desarrollé como un odio al cáncer. Entonces una cierta, se puede decir, como una agresividad al cáncer. Incluso desde pequeño, desde esa edad yo empezaba a decirle a Dios en mi oración que yo no quería nunca tener cáncer. Era una cosa terrible. Pero más adelante, cuando conocí al Espíritu Santo, ya más jovencito, el Espíritu Santo me habló y me dijo yo me lo llevé, me lo llevé porque así yo quería. Y me llegó esa sensación de que estaba yo molesto con el Espíritu de Dios cuando me dijo eso, de que yo entendía que se lo llevó muy temprano. Y escribí la canción mucho por amar para que nosotros, primero para que sepamos que Dios puede sanar cualquier enfermedad, porque así como perdí a mi abuelo por cáncer, he visto como Dios también sanó a mi mamá de cáncer mientras yo oraba por ella. O sea, que he visto las dos caras de la moneda y la canción que he de dejar dicho que Dios sana toda enfermedad, pero también que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo con nuestros seres queridos. Nosotros los cristianos, si te fijas, tenemos la agenda más ocupada que una persona que no es cristiana. Te digo porque nosotros los creyentes tenemos varias noches de la semana, de los días de semana ocupadas en algo de la iglesia y también tenemos sábados o domingos o los dos, que era en mi caso, ocupados también. So básicamente la agenda de un cristiano hoy día está 50 por ciento más llena que la de un secular, no importa cómo tú lo pongas. Y sin embargo, tenemos que ir a la escuela a trabajar y todo lo demás, igual que todo el mundo. Pero se nos puede pasar la vida sin pasar un buen rato con tu esposa, sin ver una película. Lamentable para los que cancelaron Netflix, pero ahora lo van a necesitar. Hay que orar por esa gente ahora en la cuarentena. Estarán buscando alguna otra alternativa de distracción. ¿Alguna otra canción que tenga una historia así como esta y que signifique mucho para ti? Sí, hay muchas, hay muchas canciones. Muñeca de cristal es una canción dedicada a mi esposa que habla sobre cómo yo prometo cuidarla y cómo evitar la infidelidad. Es una buena canción, deberían los que escuchen el podcast dedicársela ahí a su pareja. También una canción que todavía no he grabado, te voy a dar una primicia, pero se llama Buena Noticia. Es una canción que dedico a mi esposa y mis hijos, a mi familia, que dice Cuando pienso en ti De pronto se me alegra el día Cuando pienso en ti En piras toda mi poesía Cuando pienso en ti Me siento vivo Quiero llamarte y todo es relativo Dice Ah, se me fue, pero bueno. Está muy bien, está muy bien. Son tantas canciones que No sé si sabes que escribo, compongo para otros artistas Lo más probable hayan escuchado algunas canciones de mis colegas Que hayan sido escritas por mí Ok, ya que lo mencionas A mí me encantaría que nos cuentes, por ejemplo Alguna canción que haya sonado por allí en la radio Y que de repente nosotros no sabemos que Ariel Ramírez le escribió Ay, no, no, es que pasa que La mayoría son escritas Con contratos de confidencialidad No sé por qué Los cantantes no quieren que se sepan Pero sí Escrito Escrito para Manny Montes Escrito para A Jaden Escrito para Muchos cantantes Muchos, no solo urbanos También De otras Ramas De otros géneros Bandas de worship Varios Varios Te cuento que La primer canción que yo escuché de Ariel Ramírez Y que Quizás creo que Te voy a confesar Creo que es mi favorita ¿Sí? Es la de Celebramos ¡Uy! Esa fue la canción La primer canción tuya que escuché Me gusta mucho el ritmo de la canción Y además el video El video me encanta porque Todo lo haces Lo haces tú Y esa versatilidad Me encanta Creo que es mi canción favorita de Ariel Ramírez Eso es un funk Es un funk Y ligado a ir con un chín de disco y hip hop Eso es inventando, Julio Inventando A ver si hay algo diferente Yo no sé Yo no sé qué es lo que pasa Así que Debo hacer lo mismo que todo mundo Para que suene más Porque se hace a veces música diferente Y esto es mi consejo para los nuevos cantantes Mi consejo para los artistas nuevos Me te voy a tomar un minuto Señores Haga música nueva Si usted es un artista nuevo Pues haga música nueva No sea una versión actualizada De un artista que ya conocemos Haga algo nuevo Traiga un nuevo sonido Agregue algo a la sopa Y que podamos nosotros En la diversidad de estilos Celebrar a cada uno Y gozarse de cada uno Por eso ves que yo trato de mantener un estilo Yo puedo hacer trap Reggaetón Mombatón Fusiones como esa Como la que acabamos de grabar Si vas a tirar la toalla Es una batucada Yo puedo hacer todos los ritmos Pero tengo que mantener la diversidad Que me caracteriza Que son esas fusiones Bueno y ya que mencionas música nueva Hablemos de las últimas canciones Antes de que me cuentes acerca Del tema que acabas de mencionar Hay una que salió antes La de Pues Baile Oh pues baile muchacho Hablemos de pues baile Bueno la invitación es para que todos Nuestros amigos que están escuchando Ayúdenme Vayan a las plataformas Y busquen la música de Arielito Y escuchen esas canciones Les va a encantar A mi me encanta mucho el ritmo Y las letras Soy un poco revolucionario también Entonces me identifico mucho Con esa parte El mensaje de tus letras Pero hablemos de Pues Baile Antes de ir a Si vas a tirar la toalla Ok Pues Baile es una canción Inspirada en Salmos 30.11 Que dice que has cambiado Mi lamento en baile Y nosotros como cristianos Yo te dije Yo tengo un montón de años Yendo a la gente Ay que Dios ha cambiado Mi lamento en baile Cuando tú hablan Cuando hablan de hasta De una quinceañera Los que peor bailan Son los cristianos Y yo digo Ven acá Pero no tiene sentido Como es que Como es que Dios ha cambiado Tu lamento en baile Y tú no sabes tirar Ni dos pasitos Entonces Yo creo que el baile Es una expresión artística Y más que artística Es una expresión humana Natural Hasta de los Hasta de los bebés En el vientre de la madre Cuando escuchan música Le ponen música Dicen los pediatras Que le recomiendan Ponen música Y se mueven Si pasa un carro Cerca de ti En el RDA Hay un ruido terrible Y siempre pasan carros Con música alta No sé como es en Guatemala En ese aspecto Porque no pude ver Mucho ruido Cuando fui Pero me imagino Que pasan de repente Un carro Y tú ves que Si un niño está cerca Inmediatamente Se empieza a mover Porque en el movimiento Con el sonido Hay una expresión Espiritual y natural Y yo entiendo Que nosotros Tenemos que explotar Todo lo que Dios Le ha dado La creación Si dice que Dios Te cambió tu lamento En baile Pues baile O sea No hay por qué Meterle religión Al baile también Como te dije Toda mi música En cierta forma Está tratando De liberar A la iglesia Está tratando De liberar Al pueblo De estructuras mentales Que están ahí Pero no se han dado cuenta Que están ahí El baile Es una de esas Una Por ejemplo Mucha gente Me escribía Ah no Porque Eso de baile Eso es de Eso es de Satanás Es danza La danza Es ok Pero Si tú hablas En inglés Por ejemplo Dancing Is dancing Tú no puedes cambiar Baile por danza Es lo mismo No se puede cambiar Una palabra Por la otra Entonces No le veo El sentido De Destresarse Con Que una cosa Es mejor Que la otra Más espiritual Que la otra Cuando David Lo que estaba Era bailando Semidesnudo Frente a Al arca Hay mucho talento En la iglesia Que está oculto Y uno de esos Es la gente Que sabe bailar Que sabe Expresar Un mensaje A través del Movimiento De su cuerpo Directa O indirecta Está apuntada A liberar La mente De la gente Para que puedan Disfrutar la vida A plenitud Y sobre todo La libertad En Jesús No es necesario Bailar perreo Para bailar Eso se puede bailar Hay cosas Que son tan lógicas Y tan sencillas Que no hay ni siquiera Que explicar Los detalles Tú sabes Lo que O sea La gente sabe Cuál es un baile bueno Y cuál es un baile malo Claro Yo por ahí Tengo una frase Y digo Que la alabanza Es una expresión Que si no se expresa No es expresión Por ahí va Por ahí va Lo que estás explicando Para ir cerrando Ariel Me ha dado mucho gusto Conversar contigo En esta ocasión Espero que no sea La primera y última Sino que tengamos Más chance Amén Igualmente bro Igual De verdad Lo ha pasado súper bien Pero quiero Quiero terminar Por el principio Quiero que nos cuentes Quién es Ariel Ramírez Bueno Ariel Ramírez Es un chamaco Hijo de pastor Que desde muy temprano Empecé a Estudiar música La música Es mi pasión No es mi única profesión Pero sí es mi pasión Soy amante De De la palabra de Dios De su reino De su cultura Pero no soy nada religioso Y quiero Crear Al menos un espacio En la sociedad Aunque sea pequeño Para que mis hijos Puedan disfrutar El verdadero Evangelio del reino Un evangelio Un evangelio limpio Un evangelio real Sincero y transparente No gobernado por dogmas De hombres Sino El evangelio puro Como Jesucristo Lo predicó Me gustan mucho Los tacos Por eso estoy loco Por regresar a Guatemala Mejores tacos Que he comido En mi vida Los he comido allá Esa es mi comida favorita Estoy lidiando Con muchas cosas Pero de todas Vamos a salir vencedor Y El legado Que quiero dejar Es ese Un legado De música limpia De música bien hecha Con excelencia No solamente Para cristianos Sino para todo el mundo Excelente Y ahora sí Para cerrar ¿Cuál es el mensaje De si vas a tirar La toalla? Que es tu nueva canción La canción que Pues Tiene un par de días De haber salido ¿Cuál es el mensaje Que Ariel Nos quiere dejar A través de Si vas a tirar La toalla? Esa canción Lo que busca Es que la gente Tenga una actitud De no rendirse O sea Cuando tú Cuando a ti Te trajeron A la tierra No te dan La opción De rendirte Hay gente Que piensa Que rendirse Es una opción Y por eso Piensa en el suicidio Por eso Piensa en quitarse La vida Quitarse la vida No es una opción Porque la vida No es suya Detenerse No es una opción Porque usted No está cumpliendo Una orden suya Nosotros como creyentes Tenemos que repetirnos Eso todos los días O llegamos Hasta el final O llegamos Hasta el final Sea que nos lleven En una camilla O que lleguemos Caminando Con la mano arriba Si vas a tirar La toalla Que es en la playa Lo que quiere decir Es eso Esa frase Que se ha hecho Famosa Con todos estos años De que si acaso Te vas a rendir Que no sea Que no sea rendirse Es una ironía Pero Yo he visto Con la canción Muchos testimonios Mucha gente Que ha sido bendecida Que me escribe En directo Y me dicen Gracias por escribirla Porque llegó justo a tiempo Más en esta situación Señores La situación está dura No solo aquí En Estados Unidos Allá en nuestros países Latinos Me imagino que está Mucho peor Porque no está El sistema económico De un gobierno Que pueda ayudar A las familias Pero recuerden Que nosotros No dependemos De un gobierno terrenal Nosotros dependemos De un gobierno Que nunca está en quiebra Que siempre está sólido Y que no es un presidente Es un rey Así que Estemos Estemos confiados De que lo que sea Que estamos pasando Ahora es momentáneo Y lo que va a salir Va a ser mucho mejor Para todos nuestros países Yo estoy loco Por regresar a Guatemala Y visitar también Todos los países De centro y sur Y que ese es mi sueño Oren por eso Muy bien Por acá te vamos a esperar Arielito ¿Cómo te encuentran En redes sociales? Cuéntanos ¿Cómo te ubican? Ariel R. Música En todas las redes En YouTube Perdón En YouTube Ariel Ramírez Obviamente Pero en Instagram Facebook Y Twitter Ariel R. Música Síganme gente Que estoy poniendo contenido Bueno Bueno entiendo yo Que sea bueno No sé si usted le va a Según yo Según yo Es buen contenido Pero sí Le va a gustar la música Le va a gustar los tweets Le va a gustar Los comentarios Los videos Y yo respondo Personalmente Si no respondo yo Responde mi esposa Pero siempre estamos atentos A lo que ustedes me escriben Arielito Un abrazo Hasta Estados Unidos Y de verdad Espero saludarte en persona Y nos vamos a comer los tacos Ya sea en Guatemala O donde sea Se me hace agua la boca Un abrazo Gracias A la distancia Y a cuidarnos Mientras pasa la crisis Así es Si vas a tirar la toalla Que sea en la playa Ya Bendiciones Bueno amigos Ayúdenme Les cuento Aquí llega la entrevista Con Arielito Ariel Ramírez Gracias